Bienvenidos a Encanto Italiano, un canal para aprender el idioma y la cultura de Italia. En esta lección veremos expresiones con el verbo fare, que significa hacer. El verbo fare es un verbo de primera conjugación, finaliza en are, y es irregular en el presente de indicativo. Esta conjugación la hemos visto y les dejaré el enlace por si quieren repasarla. Lo que veremos ahora son las expresiones comunes, lo que se escucha decir habitualmente con el verbo fare. Comencemos. Fare la docha. Darse una ducha. Atención que en italiano se utiliza el artículo determinado la. Fare la docha. También podemos decir fare il baño. Textualmente sería hacer el baño. Pero esto es darse un baño. Cuando llenamos la bañera de agua y nos sumergimos, decimos fare il baño. No lo podemos traducir hacer el baño, porque en español hacer el baño significa tener albañiles que van a remodelar el baño, que van a cambiar los azulejos y van a cambiar los artefactos. Pero en italiano cuando tú te vas a dar un baño, dices faccio il baño. Se necesita el artículo determinado il. Es una expresión. Hacer la limpieza. Ir al supermercado y comprar lo necesario para la casa. Fare la espesa. Hacer la limpieza. Cualquier limpieza. Una habitación, toda la casa, la oficina. Fare la pulizía. Fare una pasellata. Hacer un paseo. Un paseo corto. Por una plaza, por un parque, 20 minutos, media hora. Eso es una pasellata. Fare colazione. Atención a esta expresión, que nosotros, madre lengua en español, siempre la confundimos. Hacer el desayuno. Sí, en español se dice el desayuno. En italiano, no. No debemos poner el artículo determinado. Es fare colazione. Es fare colazione. Por ejemplo, Faccio colazione tutte le matine. Hago el desayuno todas las mañanas. Pero en italiano, sin artículo. Faccio colazione. Otra frase. Faccio colazione al bar. Que significa, tomo el desayuno en el bar. Pero en italiano, no se coloca el artículo determinado. Es faccio colazione. Fare shopping. Ir de compras. Ir al centro comercial. Es faccio colazione. Fare da mangiare. Hacer los preparativos para luego cocinar. Para comer. Da mangiare. Fare sport. Hacer deporte. En un gimnasio o al aire libre. Practicar un deporte. Es faccio colazione. Fare e-compiti. Fare e-compiti. Hacer los deberes. Para la escuela, para la universidad. Siempre que estudiamos, repasamos y hacemos e-compiti. Fare una telefonata. Realizar una llamada. Realizar una llamada de teléfono. Fare un viaggio. Hacer un viaje. Realizar un viaje. Por cierto, ¿te has acordado de suscribirte al canal? Veamos esta expresión. Fare una bella figura. ¿Qué significa esta expresión? Esta expresión se refiere a la primera impresión. A la primera impresión que tenemos cuando conocemos a alguien o cuando alguien nos conoce a nosotros. Puede ser el primer día de trabajo, con nuestros compañeros, con nuestro jefe, o el primer día de colegio o de universidad, con los profesores, con los compañeros de clase, o si vas a un grupo de amigos donde hay alguien importante para ti. Y si tú das una buena impresión, si entras con el pie derecho, dirás que has hecho una bella figura. Has dado una buena impresión. O si alguien te ha caído muy bien, dirás que esa persona ha hecho una bella figura. En cambio, si ha sucedido un imprevisto, que nos descoloca un poco, diremos que hemos hecho una bruta figura. Fare una bruta figura. Imagínate que estás en una cena con los compañeros de trabajo, con el jefe, que pensaban darte un mejor puesto de trabajo, y de pronto se te cae el vaso de agua sobre el mantel. Se moja todo, se arruinan los postres, es momentáneo, se soluciona. Pero como se dice en español, has hecho un papelón. Has hecho una bruta figura. Fare due kiaquere. Kiaquere proviene del verbo kiaquere, que significa conversar amablemente, charlar plácidamente con alguien, sin preocupaciones, sin decir nada importante. Si tienes que contar un problema a un amigo, no le dirás de hacer due kiaquere. Kiaquere es, ¿nos tomamos algo y charlamos un rato? Te invito a un café y conversamos. Es una charla totalmente informal. Es para pasar un buen rato. Fare due kiaquere. También podemos encontrar esta expresión como fare cuatro kiaquere. Pero el significado no cambia. Dos o cuatro es lo mismo. Es un rato agradable conversando con nuestros amigos. ¿Qué es lo que se llama? Otra expresión simpática es fare le ore picole, que se traduce a hacer las horas pequeñas. ¿Y qué significa? Esta expresión se dice cuando nos vamos a dormir muy tarde. Generalmente las personas nos vamos a descansar a las diez u once de la noche. Pero cuando trasnochamos y nos vamos a descansar a la una, a las dos o a las tres de la madrugada, estamos haciendo las horas pequeñas. Porque uno, a las dos o tres son números más pequeñas que diez u once. Fare le ore picole. Estamos descansando en las horas que tienen números más pequeños. En este caso tenemos el verbo fare en futuro. Faro es la primera persona singular del verbo fare en futuro de indicativo. Faro del mío medio significa haré mi mejor esfuerzo, haré lo mejor que pueda. Cuando tenemos que resolver una situación o que realizar una tarea, podemos hacer las cosas y cumplir. O podemos poner lo mejor de nosotros al servicio de ese objetivo, de la mejor manera posible. Por lo tanto, faro del mío medio significa me esforzaré al máximo para sacar adelante esta situación. Y la última frase. Nuevamente el verbo fare en futuro. Faremo es la primera persona plural del verbo fare en futuro de indicativo. Lo traducimos como todos juntos lo lograremos. Esta frase se utiliza cuando tenemos que resolver un problema, que es solucionar un desafío. Y significa que si estamos todos enfocados en resolver el problema, será más fácil solucionarlo rápidamente. Es una frase para dar ánimo, para indicar lo que en español sería la unión hace la fuerza. Significa que solamente estando juntos lograremos el éxito buscado, saldremos del problema. Aquí el verbo fare es un sinónimo de éxito, de logro, chelafaremos, lo lograremos. Te invito a que seas partícipe de este proyecto, que dejes tus comentarios y sugerencias y que te suscribas al canal para no perderte ningún video. Gracias por seguir el curso y hasta la próxima lección.